Música Todos presentes, revisión de equipo y en marcha Vamos a revisar la primera Bombardea en el objetivo Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo en la mira Enemigo Enemigo abatido A O Enemigo 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 abatido Parece al sirviente del barco Bueno, si, pero es pobre Enemigo abatido Totalmente enferma Caracol, hacia la arriba Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Totalmente enferma Enemigo abatido Enemigo abatido Totalmente enferma Totalmente enferma Les hemos mostrado el infierno Hagámoslo nuevamente Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Aquí está